Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que le hayan dado clic a este vídeo para que estemos aquí ustedes y yo compartiendo una vez más. Y es que yo ya había escuchado este tema pero me pareció muy interesante ver este otro vídeo. Es acerca de Tierra de Gigantes Museo del Mamut y es que yo ya había tenido la oportunidad de reaccionar a otro vídeo en donde hablaban que iban a hacer en el aeropuerto que están construyendo pues iban a hacer una extensión como de un museo de los de mamuts, obviamente de fósiles de mamuts, que habían encontrado ahí mismo. Entonces pues ellos iban a utilizar esos recursos y pues también lo iban a dejar por medio de una exposición para que las personas que estuvieran llegando, viajando al aeropuerto Felipe Ángeles, pues también tuvieran la oportunidad de tener acceso a esta exposición de estos fósiles de mamuts. Y es que ya sabemos que México siempre nos sorprenderá y obviamente en este tema una vez más. Así que bueno pues hagámosle y veamos entonces este de qué se trata porque me imagino que debe ser otro o no estoy segura pero justamente esa es la idea. Así que veamos de qué es y hagámosle. Oh, Santa Lucía. Oh no, sí, es de lo mismo. Museo del mamut. Tierra de gigantes. Estamos en un momento muy importante de la investigación porque ya se está deslumbrando el futuro que va a tener esta colección ósea de y esto se nota río. Estamos hablando ya de más de 9 mil huesos que tenemos en almacén y precisamente como parte de los trabajos de investigación que van a continuar junto con la Sedena se está realizando ya el proyecto de tener un almacén adecuado para toda esta colección y sobre todo también un área de investigación que va a ser muy importante ya que va a permitir que los investigadores nacionales y extranjeros continúen obteniendo información de los huesos que se están recuperando. Es importante decir que este almacén va a empezar a construir antes que el mismo museo lo cual es bastante positivo porque nosotros ya sabremos y ya tendremos la colección ordenada y a punto para las acciones que se requieran para el nuevo museo. Se va a contar con un área de trabajo donde puede haber computadoras, donde puede haber equipamiento que sirva para mediciones y espacios para manipular o tener los huesos que van a trabajar. Va a ser muy importante tener este sitio de investigación porque va a permitir la colaboración académica con investigadores de todo el mundo. Cumpliendo con la normatividad que marca el Instituto Nacional de la Antropología, los proyectos que presenten nuestros investigadores que aporten información útil y valiosa para el conocimiento de la colección serán bienvenidos. Cuando comenzamos el trabajo de prospección siempre supimos que íbamos a encontrar algunos especímenes de paleofauna ya que había antecedentes en la zona. Lo que nunca dimensionamos fue la cantidad de hallazgos que se iban a encontrar. Eso fue una sorpresa para todos, pero es una de las cosas que hemos logrado solventar gracias al apoyo de los convenios de colaboración que hemos realizado con la SEDEN. La importancia de la investigación radica en que por cantidad la información que se va a conocer sobre ese periodo de tiempo en el actual territorio mexicano va a ser muy nutritiva. En los casos de otros hallazgos paleontológicos que ha habido, los individuos son uno, dos, tres, es menor cantidad. Entonces, conjuntar este tipo de información lleva décadas de investigación. Ese tiempo se ha cortado gracias a la magnitud de los hallazgos que hemos tenido. Estamos hablando de más de 200 individuos. Entonces, a nivel poblacional eso es muy relevante, muy importante y muy nutritivo para la investigación científica. Esta es la primera vez que en un salvamento nos toca trabajar con militares y hay aspectos que nos han sorprendido para bien. Por un lado está esta disciplina militar que permite que se construya, que se vaya a la par en los tiempos, que nos traigan las necesidades, se cubran de inmediatez. Pero también está la parte humana que nos ha permitido fomentar una relación de amistad que nos ha permitido llevar el trabajo muy amenamente. Los trabajos de preparación tienen dos fases. Una de ellas sucede en el campo, en el que se están haciendo las excavaciones. El material se estabiliza a partir de un consolidante, un líquido que le ponemos a los materiales para poderlos manipular y sacarlos de la excavación. Algunas veces el material es vendado para poder asegurar que los huesos van a llegar bien al lugar donde se dan almacenados. Una vez que el material llega a este lugar, nosotros analizamos los materiales, evaluamos el nivel de deterioro que tienen estos materiales y entonces comienza ya su tratamiento. Nosotros a partir de los huesos podemos conocer no solo dinámicas, digamos sociales de estos animales, sino también podemos saber si estuvieron enfermos, podemos saber qué comían. Y bueno, todo este análisis se va a lograr para que los huesos estén completamente restaurados. Y esto se ha logrado gracias a la colaboración desde el inicio del proyecto por parte de SEDENA y del Instituto Nacional de Antropología. Lo impresionante de este proyecto es que como resultado vamos a tener un museo que nos va a permitir sentir que estamos caminando entre manos. Dentro de la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles existirán diversos elementos que invitarán al viajero a visitar los museos que van a estar en el interior de las instalaciones. Vamos a tener vitrinas, exposiciones temporales, se van a mostrar algunos de los elementos que se han explorado durante los trabajos de construcción que invitarán a nuestro corredor cultural de museos, que estará compuesto por el Museo de Aviación Militar, los vagones históricos de ferrocarriles mexicanos y el Museo del Mamón. Para el Ejército Mexicano es un asunto de seguridad nacional ayudar en la preservación de la historia de nuestro país. Parte de ello es conocer, gracias a los estudios científicos que encabeza el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el pasado paleontológico de México. Gracias a los hallazgos que se realizan en Alaifa podemos saber más acerca de estos temas. El alto mando del Ejército Mexicano instruyó a todos los miembros del Ejército que nos encontramos en Santa Lucía a proporcionar todos los apoyos necesarios para coadyuvar en estas actividades de salvamento arqueológico y paleontológico. Gracias a esto tenemos los hallazgos que llevamos hasta el día de hoy. Nos encontramos en el área del proyecto para la construcción del centro de investigación. Este centro de investigación contará con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Estará conformado por un almacén de huesos, un taller de reparación y un laboratorio de investigación. En él los investigadores del INAA podrán concentrar el material que tuvimos de hallazgo en Santa Lucía. Para desarrollar este proyecto, Sedena e INAA forman un equipo de trabajo, de tal forma que vamos a tener desde doctores, museógrafos y personal de nosotros de Sedena para hacer el proyecto arquitectónico y poder desarrollar en forma conjunta el museo. El Museo del Mamut se va a construir con los ahorros obtenidos durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto significa que no necesitamos asignar más recursos económicos a la obra. Y es gracias a la buena administración de los recursos públicos que se ejercen aquí. Gobierno de México Bueno, definitivamente sí he estado relacionado con el Museo del Mamut, que va a estar como una pequeña... No, no creo que ni tan pequeña. Como una extensión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que muy pronto ya se estará inaugurando. Entonces, yo ya me sé del tema de por qué lo cambiaron de ubicación, donde inicialmente se iba a construir sobre el lago de Texcoco. Ustedes me contaron cuál era la razón por la cual, inclusive, habían hecho una encuesta. La gente había votado y habían decidido en qué lo iban a cambiar. Y estaba justamente aquí en Santa Lucía. Y bueno, pues no solamente lo pudieron hacer ahí por cuestiones de que iban a ahorrar un dinero, sino pues también por todo este tema que encontraron de los fósiles de los mamuts ahí mismo. Y bueno, pues miren ustedes el último dato que estaban mencionando. Y es que, como quien dice, no se preocupen que aquí no es que estemos gastando más dinero del que no hay, sino que con el ahorro que se pudo hacer por hacer una buena administración de esos recursos, pues también se pudo implementar no solamente este museo, sino este centro de investigación ahí mismo, en donde los paleontólogos y todos los científicos relacionados van a poder seguir trabajando y van a poder seguir investigando para conocer todos esos detalles de cómo vivían los mamuts. Así que esto me encanta. Y es que aunque ya conocía sobre el proyecto y la idea de este museo del mamut, no había tenido la oportunidad de saber todos estos detalles, entonces me parece muy interesante poder ver en el nivel que lo van a hacer. O sea, como ellos dijeron, sabíamos que si nos íbamos a encontrar algunos hallazgos, pero nunca nos imaginamos la cantidad tan impresionante y el tamaño, obviamente, porque eso se veían pues unos huesos grandísimos. Y me parece muy chévere que vayaran poder ver cuáles eran los hábitos, la comida, cómo vivían, si estaban enfermos, qué comían. O sea, todo eso me encanta. Por eso es que la amo la ciencia. La ciencia nos permite aprender y nos muestra muchas cosas. Lastimosamente a veces hay otros intereses por encima de la ciencia y de todo este tema que ya ustedes lo conocen y ya lo han mencionado antes con respecto a lo que los que están arriba en los gobiernos quieren realmente mostrarnos. Pero bueno, ese es otro tema. Me ha encantado conocer y saber la extensión y el trabajo conjunto que está haciendo con los militares. Porque ellos decían, miren, es la primera vez que estamos trabajando con militares y nos quedamos sorprendidos para bueno, para positivo, porque me imagino la disciplina y el orden que tienen ellos, obviamente, al hacer todas sus colaboraciones y construcciones. Con lo cual también me parece súper bueno que estén incentivando la participación de los militares porque al fin del cabo cuentan con muchos profesionales que necesitan ser ocupados y utilizar todo ese talento y todos esos recursos, al igual que obviamente apoyarse con extranjeros que tengan un conocimiento más extenso en el área, lo cual también está bien. Siempre y cuando se emplee y se usen los recursos de cada país, pues chévere también. Entonces me encanta, me encanta poder conocer de todos estos avances. Entonces, sin duda alguna, cuando esté allá en el aeropuerto Felipe Ángeles, por supuesto que me daré una pasadita también por el Museo de Mamús. Y uno nunca sabe, hasta el Centro de Investigaciones de Ciudad de Afuera, déjenmelo entrar, yo quiero ver qué hacen allá. No creo que me dejen, no sé, pero bueno, ahí miraremos qué nos lleva a la vida. Por ahora debo decir que me ha encantado esta iniciativa del Gobierno de México, como siempre, un México emergente que va por más y me encantan este tipo de proyectos. Así que eso ha sido todo por el momento. Si les está gustando el video, recuerden apoyarme, es muy sencillo y lo mejor todo es que es gratis, no les cuesta nada. Así que háganle que los quiero ver en este momento. Denle un like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden, dancen una pasadita por mis redes sociales, por mi Instagram, que por ahí les tengo foticos, videos de mi diario. También vayan a mi TikTok para que se rían un ratito. Y recuerden también visitar mi Facebook. Ustedes ya conocen mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 Chaito.